Joel Bermúdez, integrante de Jóvenes Ambientalistas, alegó que urge que las familias fincaragüenses tomen acciones concretas en reducir la basura para evitar que los casos de dengue sigan en aumento. El manejo irresponsable de los residuos hace que la basura misma o los residuos sólidos se conviertan en nichos, es decir, puntos de proliferación de organismos vectores de enfermedades. Y entre estos organismos tenemos roedores que pueden transmitir la leptopirosis o incluso insectos como los zancudos, como el Aedes aegyptis, que es el vector de algunas enfermedades como el zika, el chikungunya y el dengue. Considerando el factor de que estamos en una alerta epidemiológica por el dengue, es muy importante tomar la responsabilidad como humanos de que nuestro manejo irresponsable de los residuos sólidos prácticamente estamos poniendo en riesgo a nuestra familia. Estos residuos son nichos o puntos de proliferación de estos organismos vectores de estas enfermedades. El ambientalista reiteró la importancia del reciclaje. La manera más eficiente es a través del manejo responsable de los mismos desde nuestros hogares. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, con acciones sencillas. Primero rechacemos aquellos materiales que no son indispensables. Uno de ellos son el poliestireno, que son los materiales de duropor o poroplast. Estos materiales son altamente contaminantes y al utilizarse como empaques de comida, esto hace que la comida no se descomponga fácilmente, sino que se pudra. Y al pudrirse, pues se hace más apetecible a estos organismos vectores de enfermedades. Segundo, tratar de reducir nuestra dependencia de organismos o dependencia de aquellos materiales que son de un solo uso, como el polietileno, las bolsas desechables, las botellas también que no son reutilizables. Todo esto que entra en contacto con residuos orgánicos, hace que los residuos orgánicos no se descompongan fácilmente, sino que entran en un proceso de fermentación y putrefacción, lo que lo hace más atrayente a todos estos organismos. Tercero, tratar de sumarnos a las campañas de reciclaje, que son de forma permanente, aquellas son de recolección de residuos de plástico, vidrio o metales. Y por última instancia, también reutilicemos aquellos materiales que puedan ser reutilizables, carguemos nuestros propios depósitos. El Ministerio de Salud mantiene alerta ante la epidemia del dengue. Noticias 12, Teresa Reyes.